ya con nosotras y nosotros aquí en la programación se encuentra la doctora Liz Millana quien nos acompaña en este despertar frío en la ciudad de Miami desde la bella isla de Puerto Rico para hablarnos un poquitito sobre el tema del día de hoy pero primero vamos a desearle un muy feliz año nuevo ya que no la habíamos visto desde el año pasado señoras y señores y también este pues felicitarla por la increíble labor que ella continúa haciendo ayudando con sus libros a por supuesto guardar la salud mental muy bienvenida gracias qué le parece esa introducción estoy bien contenta de volverles a ver de estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está al pendiente del programa y si hemos empezado un año nuevo donde hemos creído que independientemente podemos ser felices podemos navegar por inmensos mares de victoria y que este es el tiempo para colaborar con otros para que puedan estar firmes más allá y por encima de lo que sus ojos físicos puedan estar viendo más allá y por encima de lo que sus oídos canales puedan estar escuchando aún por encima de lo que hasta su cuerpo físico puede estar sintiendo que puedan estar en una actitud de bienestar y de plenitud cien por ciento de acuerdo con usted doctora es yo creo que de alguna manera el resumen de uno de sus libros vive libre vive feliz es un término que nosotros utilizamos mucho no cuando somos creyentes no se libre se libre este pero con ofensas no se puede vivir esa libertad y hoy hemos querido hablar del tema no sobre una de esas ofensas que son profundas que son las ofensas entre hermanos vamos a hablar de sanar las doctora primero vamos a hablar de cómo cómo cuál es la razón cómo inician y cómo sanarlas generalmente es un tema que cuando las personas lo escuchan les choca porque se tiene la idea general de que los hermanos son para apoyarse la misma sangre se supone que sean de las personas en nuestras vidas que más amemos que más podamos respetar que tengamos hasta un instinto protector con esas figuras y por eso es que siempre cuando sale alguna noticia o nos enteramos de algún conflicto sea desde simple o hasta bien complejo entre hermanos pues rompe nuestra lógica y rompe nuestra razón dentro de lo que en nuestros paradigmas se supone que sea lo correcto lo saludable lo moral en estos casos sin embargo si ocurre para contestar tu pregunta de cuáles suelen ser esas raíces en muchas ocasiones tristes y lamentablemente ha sido infundado por los padres wow no no siempre de manera consciente de hecho soy de las que tengo el criterio de que en el porciento más alto de los casos los comportamientos que las personas ejercen no es a nivel consciente para destruir ni para dañar ni para maltratar sino que tiene que ver con asuntos psicológicos profundos en muchas ocasiones por los propios arrastres que las personas tienen de sus experiencias de vida pero si mamá y papá otras figuras importantes dentro de ese sistema familiar lo pudieron haber provocado como por ejemplo cuando se le dice a un niño o a un adolescente es que tu hermano tu hermana es mejor que tú es más inteligente que tú es más bonito más bonita que tú ha tenido más éxito que tú me gustaría que en diferentes cosas fueras como tu hermano lo que son las comparaciones wow las comparaciones o cuando se presenta que hay un hermano que es favorito y que esa persona no eres tú eso primero que va directamente al yo porque eso es rechazo aquí en mi oficina hoy hoy estoy haciendo el programa contigo desde mi oficina aquí en la clínica yo veo un sinnúmero de pacientes que vienen a la adultez en verdad ya en su experiencia madura a trabajar dolores emocionales muy profundos por lo que fueron esas comparaciones y porque sintieron ese rechazo de parte de los papás entonces toda toda herida en ese nivel si no se maneja a tiempo esos sentimientos siguen creciendo allá adentro es como dice la biblia busca bien examina bien dice el autor del libro de los hebreos no haya en ti una raíz de amargura que te estorbe a ti y también contamine a otros por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta de ciertos aspectos emocionales en nuestra vida es urgente que busquemos la ayuda que vayamos a un profesional que busquemos las lecturas correspondientes a ese tema para que lo podamos sanar porque todo lo que no se sana es como la bola de nieve aplicable al frío que tú estás sintiendo allá en miami que parece que va a caer va a caer va a caer nieve en la ciudad del sol pero todo esto a nivel emocional que no manejamos es como la bola de nieve que va bajando por la montaña y cada vez se hace más grande se complica más el asunto y a veces no tienen los conflictos en el momento presente es que vienen esos arrastres de esas heridas pasadas o porque pudo haberse infligido un daño de uno de los hermanos y entonces la falta de perdón la venganza en muchas ocasiones es el motor que les impulsa a generar los daños me llama la atención que hemos hablado de rechazo hemos hablado obviamente no de venganza este todo esto son sentimientos negativos y tóxicos pero es posible que una persona esté sintiendo estas cosas y no las este reconozca doctora que no las haya podido identificar claro que no yo no yo este sentir rechazo de parte de mis padres no jamás ellos me amaron mucho pero realmente está muy por debajo esas comparaciones con con tus hermanos está bien interesante tu pregunta porque de hecho eso es de psicoanálisis en muchas ocasiones las personas pueden utilizar un mecanismo de defensa que es la negación y otro mecanismo de defensa muy común en estos casos se llama idealización esto esto es una clase a nivel de maestría a la que le estamos dando a la audiencia en este momento y les hará descubrir maravilloso y les hará descubrir y reconocer y darse cuenta de ciertas cosas yo estoy segura que con este programa muchas personas que tenían unos asuntos a nivel inconsciente se están dando cuenta van a pasar eso del del plano inconsciente del nivel inconsciente al plano consciente en la negación me digo eso no esto no ha pasado nunca ha ocurrido yo fui el favorito cuando la realidad es que eso no fue así y en la idealización es que precisamente la figura que me pudo haber dañado y lacerado más es la que yo en mi mente me pongo le pongo un perfil y unas características que no son verdad pero mira qué interesante son mecanismos de defensa todos nosotros a nivel psicológico tenemos una tendencia de protegernos para distintas cosas y diferentes asuntos pero es absolutamente extraordinario cuando yo sí me enfrento con unas realidades porque una vez me enfrento con la realidad es que las puedo sanar reconocemos que hay cosas que pueden ser tan y tan dolorosas esto que estamos hablando que mamá y papá tuvieron que ver y contribuyeron para que unos hermanos no se lleven bien no se aman y tengan conflicto pero cuando es ocurrido en muchas ocasiones la persona prefiere meter esos asuntos dentro de un baúl cerrar ese baúl bien cerrado y sentarse de encima el baúl porque sabe que en el momento en que lo abra de ahí pueden salir sapos culebras serpientes y es mejor o negar negarlo o idealizarlo pero cuando se va por ejemplo un proceso de ayuda como lo que es lo que nosotros manejamos diariamente con personas en sufrimiento porque están arrastrando esos eventos del pasado a los que no le han podido dar un cierre cuando se abre ese baúl saludablemente y empezamos a conectarnos con esa realidad para poderla sanar la persona es liberada y no es y no es solamente libre para sí misma también es libre para no seguir repitiendo esos patrones porque siguiendo este tema papá y mamá que provocan esto en hermanos uno de esos hermanos lo puede provocar a la misma vez en sus hijos y entonces esto sigue siendo una cadena generacional que hasta que una de las partes no se percate y entre miren ese despertar yo le llamo iluminación que entre en esta iluminación esta revelación de que esto le está sucediendo pues entonces no se rompe la cadena yo creo que hoy conectados aquí con nosotros hay personas que son esos eslabones que rompen esa cadena que dicen mira yo en mis hijos voy a fomentar esa unidad entre hermanos y eso debe ser un valor importante porque cuando mamá y papá no están que eso va a ocurrir en algún momento dado quienes se quedan son los hermanos yo te lo puedo decir por experiencia personal mi mamá y mi papá fallecieron en el año 2009 con seis meses de diferencia entre uno y otro y quienes son mi apoyo yo mi familia son mis hermanos yo soy la yo soy la más pequeña mis hermanos son mayores que yo de hecho con bastante diferencia de edad entre ellos y yo y ellos hasta han asumido unos roles como como casi hasta paternos conmigo veo o sea que es bien importante cuando nos dirigimos a nuestros hijos fomentarles miren el amor entre ustedes es un fundamento porque ustedes aún cuando nosotros no estemos como mamá y papá ustedes son quienes se van a tener el uno al otro para poderse apoyar para poderse proteger para en los momentos difíciles y presionantes de la vida saber que se cuenta con ese hermano o con esa hermana bien ahora que entendemos que hay heridas que vienen del pasado que muchas de ellas están disfrazadas por causa de la negación o la idealización como explicó la doctora Liz Millán como podemos sanar esa relación y empezar a compartir con nuestros hermanos y aprovechar esa bendición tan linda que es tener un hermano o una hermana en toda relación interpersonal donde hay algún daño pues hay dos roles está la parte que infligió la herida y está la persona que se siente lastimada verdad que sí y cada uno de ellos va a asumir un rol va a asumir un rol activo para sanar la situación en el plano de lo que es ideal la persona que ha dañado debe reconocerlo no solamente para sí misma sino con la parte a quien da a quien lastimó es mucho más complicado no imposible no es imposible pero es mucho más complicado uno perdonar cuando la persona que te lastimó no te reconoce que te dañó claro y cuando no te y cuando no te pide perdón por la ofensa o por la traición verdad que sí pero qué maravilloso cuando llega ese día en que la persona que lastima tiene la humildad tiene la madurez espiritual y activa la inteligencia emocional para decir sabes que yo fallé yo fallé te tengo un testimonio de eso que creo que personas se pueden identificar como para mí siempre los estudios fueron importantes fueron para mí un valor yo entré bastante joven a la universidad prácticamente adolescente entré a la universidad y yo soy natural de un pueblo del centro de la isla y entonces me mudo a san juan a estudiar a la universidad de puerto rico y yo me desprendí bastante de mi hogar de origen había unas razones también profundamente psicológicas de unos conflictos que yo no había resuelto y me alejé me alejé pero qué sucede que mi mamá se enferma y mi hermana que es 13 años mayor que yo ella es la que prácticamente asume todo el rol de cuidadora con mi mamá y